Bien, amigas y amigos, nosotros ahora resumimos lo que ha sido Información Noticia, que forma parte de cada una de las publicaciones a nivel mundial, nacional y también regional, a través de las redes sociales y a través de la super autopista de la información. Fíjense, esta publicación se corresponde con Infobae. CARICOM rechaza validez del referendo de Venezuela sobre territorio de disputa con Guyana. Esta es una noticia que publica la agencia de Noticias F. La comunidad del Caribe, CARICOM, afirmó este miércoles que el referendo propuesto por Venezuela en diciembre no tiene validez, ya que la disputa fronteriza con Guyana alcanzó un nuevo nivel esta semana. Venezuela celebrará un referendo el próximo 3 de diciembre, en el que el país responderá, entre otras cuestiones, si aprueba o no anexionarse a la Guayana Esequiba, un territorio de casi 1.600 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana. CARICOM toma nota de la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de llevar a cabo un referéndum popular para defender la reclamación venezolana del Esequibo, remarcó la agrupación regional de 15 miembros de un comunicado. En este contexto, la comunidad recordó que tiene el derecho internacional, prohíbe estrictamente que el gobierno de un estado se apodere o anexione o incorpore unilateralmente del territorio de otro estado. Esta información está publicada allí en Infobae y se trata precisamente de lo que se genera desde Venezuela, un debate que pretende polarizar mucho más la opinión pública en nuestro país. A través de la plataforma EX, el diario tal cual en su edición digital publica lo siguiente, plataforma unitaria tras ataques a privarias, están dando muy malas señales a barbados. Esto en función de la respuesta de dirigentes políticos hacia lo que han sido los pronunciamientos de parte de la Fiscalía General de Venezuela, también la Asamblea de ese país, así como también desde Miraflores, donde se ataca a los organizadores de la primaria en función de los acuerdos alcanzados durante la semana pasada a favor del alivio de la crisis sociopolítica que atraviesa por décadas Venezuela. En otras informaciones, el constitucionalista José Vicente Jaro desmonta tesis de fraude expuesta por Saab en contra de la primaria. Vemos allí parte de una imagen que captura en un instante en su interpretación. El abogado José Vicente Jaro expuso este miércoles varios puntos donde desmonta la tesis del fraude que demostró el fiscal. En primer lugar, señala que no puede considerarse que hubo una violación al punto 4 del acuerdo firmado entre personas que, entendiendo, representan a la oposición y dirigentes del oficialismo. La primaria se organizó conforme a la Constitución y a la ley. En ese sentido, destaca que conforme al artículo 293 de la Constitución venezolana, el CNE no tiene en lo absoluto la facultad potestad o competencia exclusiva de organizar procesos de elecciones primarias o internas que decidan conducir factores políticos o de la sociedad civil. Parte de la interpretación de este abogado constitucionalista, experto, e interpretación de la Carta Magna de Venezuela. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV. Aquí estamos actualizando entretenimiento e información minuto a minuto. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda Endoral. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!